Yo sé de una que hoy va a visitar la tumba de José Bódalo. José Bódalo Zúfoli nació en Córdoba, Argentina, el 24 de marzo de 1916. Nació durante una gira de sus padres, ambos actores, él del mismo nombre y ella la célebre Eugenia Zúfoli. Vio la familia en España hasta el estallido de la guerra civil, que decidieron emigrar a Venezuela. En Caracas se inició en la radio, abandonó la carrera de medicina que había comenzado en Madrid y Salamanca y se incorporó a la compañía teatral de sus progenitores, anticipando en una gira por el continente. Vuelto a su España en 1947, combinó el teatro con la gran pantalla, tras debutar en la película Alucemas de José López Rubio y unos años más tarde, prácticamente desde sus inicios, con la pujante televisión de la época, donde se convirtió en asiduo y consolidó una popularidad que ya nunca dejó de acompañarle. Dotado de un físico poco común para un primer actor, representó a la perfección el papel de característico en su aceptación tradicional, no necesariamente identificada con la de secundario, como puso de relieve dando vida a protagonistas de enjundia dramática, cómica y puramente costumbrista, inasequibles para los galanes. Perfectamente conocedor de su oficio a la manera clásica, dominó todos los registros y lograba aparecer bonachón o repulsivo, según lo exigía el personaje, gracias a su desartilidad expresiva y a su gran presencia. En esta variedad se inscriben sus más recordadas intervenciones televisivas, el padre tierno y feroz de la señorita de Trevelez, el rijoso cacique de cañas y barro o el ciego almudena de misericordia. Como actor de la vieja escuela, poseía una adicción impecable y una voz sumamente personal, ligeramente cascada, que le llevó incluso a representar y cantar en el Teatro de la Zarzuela en 1983. Y a instancias de José Luis Alonso, el papel de Don Hilarión en La verbena de la paloma. Aunque dio lo mejor de sí sobre las tablas de los estudios de televisión, la gran pantalla no dejó nunca de contar con él hasta el día de su muerte, aunque paradójicamente las películas de más calidad en las que actuó son las de José Luis García y Mario Camos, le ofrecieron al final de su trayectoria. Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos a Mejor Actor de Reparto en 1983 con la película Las Autonosuyas. Casado con Alicia Fernández Tomás, tuvo dos hijas, Alicia y María José. José Bódalo falleció el 24 de julio de 1985 a los 69 años de edad, a consecuencia de un cáncer.